Música Hey, capellando, guamando la lobate Me prendo de una vez el chocolate Siéntete como de tuya coronaste Que el mundo en alta, pa' na' dejan contarte Capellando, no le diste roncate Te comí de un bagre, tú lo macate Capellando, compártelo con los cuates Tráemelo y guillate, dile que aguacate Capellando, que tamo like, wow Esta noche to' bajamo' pa' la cuarenta y dos Pan de chong, le llegamo' con to' Pile chuqui' haciendo mueca en el callejón Capellando, que tamo like, wow Esta noche to' bajamo' pa' la cuarenta y dos Pan de chong, le llegamo' con to' Pile chuqui' haciendo mueca en el callejón Capellando, y el que se meta' el coño' es su man Pero tato' frío Aquí no hay lío, vamo' a prender tu na' No queremos a nadie en divareo No me hable de esto' ni de mareo Si tú ten' esos shows, tú estás feo Aquí andamo' en otro meneo No le pares tato' frío Capellando, aunque estando lío Son así, no le desmentes mío Desmiénteme si no estamos prendidos En coro' con los cueros, cuero' en trío Y tú crees que yo soy manate Aquí todo el mundo tiene mame y lo bate Tú no fumas, no tienes que alarmarte Tú lo que tienes que hacer, largarte Capéalo' en el 23, qué chévere Estoy con mi familia, mi hermana, qué chévere Los demagogos están sufriendo, qué chévere Coño, qué chévere Qué, qué chévere Qué, qué chévere Qué, qué, qué chévere Qué, qué chévere Qué, qué chévere Qué chévere Qué chévere Qué chévere Qué chévere Porque yo soy de los molletos Concreto Proyecto Ninguna me van a llegar No son cantantes de verdad Dando a la chocha por sonido Pero sin necesidad Que en verdad, en verdad Ya tanto ha de valorar Entrega entonces una bandida Ya no tienen dignidad Ahora son tu artista Pero ninguna tan de na' Hay que escribirle Tanto en película Andan atrás de una cadena loca por sonar Yo vengo atrás de la moña Tú me idolatras Bajé con el magneto Demotrando mi respeto Me como la tarima Como los prieto El gueto cabecea mi lírica Llegale a mi piquete Soy la droga Que domina tu sentido Y te lo mete Saben que yo tengo el tono Donde quiera lo detono Ando con el club perfecto En San Pedro haciendo bobo En esta vuelta coro No te canto esto Los tonos Siéntense todos La que da clase soy yo Ellos capean, los capean Aquí todos capeamos Pero el que nos suma Del agua con los apeamos Represento mi bandera Si yo soy dominicano Nunca vivo de los cuentos Tengo historia con legado Invito a la pelea No existe que me detenga Donde quiera que me paro Mi estilo representa Muchos discentes en el trono Durante en el corona Cuando suben a tarima Ninguno a mi me presiona Nah Porque soy yo Quien tiene el don Pa que pierdo Vengan todos Que me voy a quedar con todos Van a preguntar Quien se lo llevó Busquenme dominicanas Celebrando with my mom Y la gente que creyeron Y me apoyan de verdad Son 31 de diciembre Y estoy toco con su macarano Son de nahuana Hablan mucho bla 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 Los enfocan en porcientos Se abre un enigma En el pavimento Na soy yo Que lo tengo Prendo uno y estoy contento Yo Capella Lo hace parte movimiento Yo Lo que me odian no se cuanto Pienso en cuarto de que me levanto El diablo me tiene maquinando De ton uno cuanto No es cuento Lo que te monto Yo no me lo invento Si lo corono por lo menos muero en el intento A mi no me hables de aparato sin vivirlo La nota que yo te causo no la da ni el fentanilo Tranquilo Atrás de eso sin mover ni un kilo Pa después que me lo busque con lo mio compartilo Si puse un huevo ustedes llenaron el nido Ellos no son raperos son creadores de contenido Notaba quitora que andaba fugitivo Meditando ya que sus disparates dañan mi oído Dale palomina que aquí es que está el sonido Ya que se están pegando y se van petados unidos Estos mamabichos me tienen aborrecido Tu le das la mano pero sales mal agradecido Hablando siempre de lo mismo en todos los temas Guay Que problemas La que me entona La que me rapea No tienen identidad por eso ninguna atriz Flow alta gama no te pases con mi clan Pa no mandarte a mi villano que te cobre el sang No suena la bombilla siempre tienen que ubicarse Llegó la loca la mamá de toda dale clase Mantequilla me paso los datos pa poder ayudarla Porque están escasos de talento Voy a meterme en la buena o en la mala Sin hacer mueca eso dalo por cierto A mi no me importa todo lo que digan con ustedes Mejor acostumbrate a ver mi nombre por todas las redes Yo, Nexi Remember that shit Hey yo pull up to my city This pack came through now we literally You know I had a cop the sticky x Vámonos las nubes nueve Tengo la casa llena de mujeres Y por ahí vienen más mujeres Ya tú sabes lo que quieren yo quiero ver como llueve You know what it is You already know that I'm wet it Yo le doy su crédito si lo hace como se debe Sabe que le quiero dar Si no I'm tryna hit it Aquí hay tanto humo yo te juro que no te vi Aquí tenemos humo ya yo ni se cuanto bebe Siempre la pasamos heavy En paz como Simbón en el Mercedes Las mujeres sigue quemando el celly Capella el 2 Ahora estamos like whoa Ca' my neck and my left is on froze With my gang with my bitches and hoes Ponte el coke que bajamo con 2 Capella el 2 Ahora estamos like whoa Ca' my neck and my left is on froze With my gang with my bitches and hoes Ponte el coke que bajamo con 2 Qué chévere Qué, qué chévere Yo represento RD como lo dominicano El gringo LR tanto para todo italiano Yo tengo flow tabacano Y por esta cosa mi fecha para latinoamericano La gente sabe que soy de porzano Bare con blanquito portoriquiño sano Con tatuaje y un flow cabrón Con tatuaje y un flow cabrón Apoyando a los Petro mas corizano Capella el que se meta el coño es su madre Pero dato frío Aquí no hay yo vamos a prender tu nai No queremos a nadie en divare